Yo creo que el equipo está en su mejor momento y lo mejor que viene en esta situación es que tenemos la Copa del Rey en dos días. Entonces creo que el equipo debemos de aprovechar la situación en la que tenemos ahora mismo. La mejora del equipo se palpa las cuatro últimas jornadas, ganando todos los partidos y por momentos de forma contundente. Así que creo que es una muy buena situación para afrontar la Copa. Con una curva ascendente hemos jugado de menos a más en estos cuatro últimos partidos, en los que hemos sacado victorias muy importantes, sobre todo esta última fuera de casa. Y creo que con una curva ascendente es bastante importante. Bueno, pues primero el cambio anímico que hemos tenido. Creo que ha sido bastante importante. Y después obviamente el rodaje, el entrenar mucho y muy duro, jugar partidos importantes y conocernos cada vez más. La mejora del equipo sin duda yo creo que ha sido la solución a todos los problemas que llevamos arrastrando. Algunos mejor, algunos peor. La suma de la predisposición de los jugadores. También, por supuesto, la ayuda de la psicóloga en este momento que nos ha venido muy bien. Que nos dijeran cosas en vista desde fuera. Pues al equipo creo que le ha venido bastante bien. Ni más ni menos que recalcar lo que nosotros veníamos diciendo durante toda la temporada. Y eso es lo que estoy diciendo. Que al final la solución de varios problemas es la base o la situación por la que se ha mejorado el equipo. Bueno, ahora Ríodoro-Soria solo, o sea, como tal, como equipo. ¿Qué te parece? Pues Soria está ahí arriba porque está haciendo las cosas muy bien. Aquí, si hay un ejemplo claro este año de la palabra equipo, me atrevería a decir que es Soria. Es un equipo que está muy bien conjuntado. A mí Ríodoro es un equipo que me gusta mucho. Me gusta mucho porque es un equipo que mezcla una parte muy joven con una parte muy veterana. Y lo hace muy bien. Aparte, creo que es un equipo que entrena en consecuencia, con una plantilla muy amplia. Y es un equipo que juega, a mí me gusta su juego. Todos echan una mano a todos. Hay jugadores expertos dentro de la cancha. Jugadores muy jóvenes como puede ser Lorente. El colocador que tenga la responsabilidad, un chaval tan joven. Y que tenga el equipo ahí arriba, pues la verdad es que dice mucho de la situación de este equipo. Al final, es un equipo que le está sacando frutos a la constancia. Y son jugadores que se llevan muy bien todos. Una conjunción perfecta. Y eso creo que es lo que lo hace más peligrosos. La Copa es el torneo del KO. Ya, de hecho, se ha demostrado en la Copa de la Reina. Y puede ser un partido que puede pasar absolutamente de todo. Nosotros, es cierto que en la jornada, no recuerdo qué jornada, cuando nos enfrentamos contra ellos allí, pues teníamos un partido que podíamos haberlo ganado perfectamente. Al final salieron nuestras carencias. Ellos, en la insistencia de ese partido, se llegaron el gato al agua. Y ahora es otra historia. Como poder puede pasar cualquier cosa. Obviamente, ellos tienen la parte buena, que es jugar en su casa, pero también un handicap, debido a la presión que siempre se tiene jugar en casa, tener que ganar la Copa del Rey. La Copa del Rey, al final, la competición, no creo que sea la más importante, pero sí que la más bonita, por lo que se junta en una ciudad. Pero creo que eso, que tiene su parte buena y su parte mala. Aquí perdimos contra ellos. Ellos jugaron un partido impecable. Allí pudimos haber ganado, pero no estamos en nuestro mejor momento. Y bueno, yo creo que este partido puede ser un poco diferente. Ahora, pues bueno, ellos tienen la presión de meterse en semifinales de la Copa. Son los organizadores. Uno de los supuestos favoritos está ahí arriba de la tabla. Y es un equipo que ha perdido tres partidos a lo largo de toda la temporada. Pues imagínate, nosotros no tenemos absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar. Estamos un rival que llevamos toda la temporada herido. Ahora están saliendo las cosas y eso nos puede hacer muy peligrosos. La Copa del Rey, al final, es un campeonato concentrado en el que, bueno, los equipos están allí todos los cuatro días. Y es una competición muy bonita, en la que te ves las caras con los rivales en el hotel, en la que hay presiones, tensiones y amistades. Y aparte en el campo, pues se ve, siempre hay gente, mucha más gente, porque la gente va a ver la Copa del Rey. No va a ver solamente un partido. Entonces es una competición muy bonita. Para mí la Copa del Rey es un título más. Nosotros este año nos vendría muy bien jugar una final de la Copa del Rey e incluso ganarla. Nosotros todos los años confeccionamos el equipo para que esté en lo más alto de la tabla. Es cierto que no estamos en nuestros mejores momentos, ahora sí, por el juego que estamos teniendo en las cuatro últimas jornadas. Pero para mí la Copa del Rey, el jugar la final o incluso ganarla, para mí sería algo más especial de lo que podría ser un título en sí. Y ya, sobre todo basándome en la trayectoria que llevamos esta temporada, pues eso, el estar, jugar la final o el ganarla para mí sería algo bastante especial.